¿Qué pasa calis técnicos? Hace poco descubrimos a un atleta sobrenatural, sobrehumano, un semidios llamado Easy Puff que nos sorprendió porque tiene un vídeo haciendo 105 dominadas seguidas sin bajarse de la barra, con técnicas súper estrictas, con paradas y demás. Eso lo vimos tanto aquí en los Récord y Hazañas como en el canal secundario, en Twitch y demás. Y recientemente encontramos otro vídeo de él en el que hacía 107 dominadas, superando su propio récord. Al ver esto me dio curiosidad y con mis seguidores de Twitch nos pusimos a investigar en los comentarios de sus vídeos, que están en ruso pero los traducimos, y encontramos claves sobre cómo hace él para entrenar, cuál es su método de entrenamiento, qué es lo que recomienda. Y además contacté con él por privado y me hizo una programación de entrenamiento, por lo que ya tengo todas las claves sobre cómo llegar a ser tantas dominadas. Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que sin más dilación, empecemos. Pero ¿y eso? Dime qué coño es. O sea, ¿cómo coño lo hizo? ¿Cuál es el secreto? El secreto es tener un oso. ¿Un oso? ¿Cómo con oso? Tienes que tener un oso que te ayude con el tema de la barra, que te sostenga la barra. Antes de empezar comentarles que voy a añadir a Calisteny Up, no sé si una rutina o varias, rutinas basadas en este método de entrenamiento, en estas pautas que les voy a dar hoy, para que las tengan ahí directamente en la aplicación y puedan hacer estas rutinas. Así que estén pendientes, lo añadiremos en próximas actualizaciones. Bueno, vamos a empezar. Primero comentarles de dónde he sacado toda esta información y por qué sé que es información fiable para conseguir un altísimo número de repeticiones. Como les comentaba, estuvimos revisando uno por uno los comentarios del canal de YouTube de EasyPof, en los que suelta algunas perlitas de información traducidas del ruso. Y ahí ya obtuve algunas pautas para su método de entrenamiento. Pero es que además hablé con él por privado y me ofreció hacerme una programación pagando. Ya ven que sacrifico aquí los beneficios de Calisteny Up para darles a ustedes todos estos conocimientos. Y bueno, le pagué. Me costó un montón hacer el pago, por cierto, porque es a Rusia. Y él me hizo una programación basada en su método de entrenamiento y adaptada para mí. Así que yo, obviamente, ahora no les voy a enseñar toda esa programación porque iría un poco en contra de la ética, ¿no? Que él me... yo comprarle una programación y luego enseñársela a todo el mundo. Pero sí que les puedo dar las pautas generales, que es lo que vamos a hacer hoy. La primera pauta, la primera recomendación que nos hace EasyPof no es muy sorpresiva, pero es muy importante. Y es practicar series de dominadas al fallo. Digamos que el primer entrenamiento de su método, por así decirlo, sería hacer dominadas al fallo. A lo mejor cuatro series con 10... entre 10 y 15 minutos de descanso. Esto es importante, no minutos, no descansos típicos de un minuto, dos minutos, tres minutos, sino de entre 10 y 15 minutos de descanso para que esta serie sea efectiva. Para terminar, lo que hacemos es acabar con un poco de isométrico. Concretamente, él recomienda isométrico arriba. Hacemos unas cuantas series también al fallo y ese sería ya el primer entrenamiento de dominadas del método de EasyPof. Como se habrán fijado, estoy haciendo las repeticiones con la parada, con la parada abajo, como la que hace EasyPof. Esto lo vimos tanto en los comentarios como cuando le pregunté personalmente por este tema, que él nos recomienda hacerlo así, porque nos comenta que se eliminan balanceos, se eliminan inercias, se puede controlar mejor la respiración, permite descansar los músculos cuando estás abajo y se ve más bonito estéticamente. Me dice que no hace falta hacerlo 100% así, si no quieres, pero que él lo recomienda. El único problema es que requiere un agarre bastante fuerte, lo que nos lleva a la segunda parte del método de EasyPof. En esta segunda parte, lo que sería por ejemplo un segundo día de entrenamiento, nos vamos a centrar en el agarre. Lo que nos recomienda a nuestro amigo es hacer una serie de agarres al fallo, de dead hand, quedarse colgado, con el pulgar por debajo evidentemente, quedarse colgado al fallo e intentar con el tiempo ir aumentando y estando cada vez más. Él tiene un récord de creo que eran 17 minutos o 18 colgado sin bajarse. Nosotros al principio tendremos muy poquito tiempo y debemos intentar ir aumentándolo. Y aparte para el agarre también nos recomienda usar lo que él llama el expansor, que es este aparatito que usamos para trabajar el antebrazo, pero no en repeticiones, sino lo mismo, aguantando ahí, hacer unas cuantas series al fallo, por así decirlo, con cada mano, de aguantar con el expansor aquí bloqueado. O demás de lo que parece, cuando llevas 20 segundos así empieza a tirar, le doy un otro brazo. Con respecto a la amplitud del agarre, EasyPof nos comenta que utilicemos el que nos resulte más cómodo, un agarre normal a una apertura que nos resulte cómoda, que podamos usar bien sin ningún problema, así que no hace falta forzar hacia la más amplia o más cerrada, sino la que nos salga natural. La tercera parte del método o el tercer día de entrenamiento sería casi igual que el primero, pero en vez de series al fallo, series al 80% o 70-80% de tu capacidad. Por ejemplo, si puedes hacer 20 dominadas de máximo, puedes hacer series de 14, de 15 o así. Y en lugar de 10-15 minutos de descanso entre series, ya hacemos un descanso más típico de 3 minutos. Para finalizar esta parte del método, esta rutina, haríamos series de dominadas con diferentes agarres, agarre amplio, agarre cerrado, agarre supino. Pues así de sencillo sería, ya tenemos estas tres partes del método de EasyPof que ustedes pueden aplicar, hacerse sus rutinitas o si prefieren esperar a que las pongamos ahí en Calistenia App, que las tendrán pronto disponibles. En uno de los comentarios alguien le pregunta cuánto se puede esperar mejorar con su método, si todos podemos llegar a hacer 100 o más de 100 dominadas. Y EasyPof nos comenta que, por lo menos, él cree que todo el mundo puede ser capaz de hacer entre 40 y 50 dominadas. No todo el mundo puede llegar a 100, pero a ese nivel de hacer 40 o 50 dominadas, sí que cree que es posible que la gran mayoría de personas lo consigan hacer. Así que tenemos ahí una cierta esperanza para mejorar en nuestras repeticiones. Si este vídeo les gusta mucho y veo que tiene éxito y demás, me plantearé hacer un vídeo en el que durante un mes pruebe este método de EasyPof, haciendo una prueba de mis máximas repeticiones al principio y mis máximas repeticiones al final, a ver qué resultados me da y cuánto consigo mejorar. Así que denme todo su apoyo y ya saben, como siempre, entrenen duro con Calistenia App, usen el código YERAYENPROCY para comprarse el expansor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias!